Bueno, en tema distinto, en dos casos por separado, agentes de aduana y protección fronteriza asignados al cruce de Lukeville, en Arizona, evitaron la salida de Estados Unidos de casi 100 mil dólares no declarados, 60 mil dólares no declarados. Un mexicano de 27 años de edad trató de cruzar anoche un sedán Dutch con 20 mil 350 dólares dentro de la consola central del vehículo, mientras que en un segundo decomiso fue detenido un mexicano de 31 años con 38 mil dólares que ocultaba en un panel de la camioneta Ford. Dinero, vehículos y detenidos fueron puestos en custodia del Departamento de Migración y Seguridad Nacional.